¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ahora te voy a explicar el comunismo modo Dragon Ball El peligro que significa que el comunismo llegue al poder El Dr. Maquijero El Dr. Maquijero, el científico, empieza a crear diferentes androides Uno de esos androides era Cell Y para eso Maquijero le había puesto los poderes de diferentes guerreros a Cell Y cuando empieza a crecer Cell, se alimenta de diferentes guerreros humanos Tiene una cola donde hay una aguja con forma de lápiz Clava, empieza a drenarle la fuerza, la energía En algunos casos a los guerreros los absorben Eso es el comunismo Si instaura en nuestro país, vamos a perder 50 años de libertad y retroceder 50 años